No debe ceder a presiones, yo creo que los concesionarios saben perfectamente cuáles son los derechos y obligaciones que tienen y en este momento yo estoy convencido que el Estado no tiene una justificación para autorizar el aumento a las tarifas. Por lo tanto, entiendo el juego de los concesionarios de querer ellos presionar, pero creo que el Estado debe mantenerse firme en esa postura.